Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fátima Gómez. En primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias a mis queridos seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos y que mucha gente me ha pedido para entregar algún ritual para que les pueda ayudar a encontrar su alma gemela, su otra mitad, encontrar el amor y también recuperar alguna relación que ha tenido problemas, que se ha perdido. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que es el amor, un ritual para el amor, para que pueda reactivar las llamas del amor, la sensualidad y encontrar tu verdadero amor, tu alma gemela, quien va a cumplir contigo en esta etapa de su vida a nivel amoroso. Mira, el ritual que vamos a hacer es un ritual muy, muy simple, con elementos que podemos encontrar o tener en la casa y que son muy simples y baratos. Pero lo más importante es que es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque vamos a activar la energía de estos elementos y vamos a trabajar, obviamente, con un arcángel que es, digamos, el más poderoso para el amor. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este ritual? Muy práctico. Un plato blanco, de preferencia circular, para que la energía circule. Una vela rosada puede ser de cualquier porte, no importa si sea delgada o chica. Pétalos de rosa, de preferencia seca, sino de rosas naturales. Laureo, porque el laureo atrae esta energía de éxito a la relación de pareja. Claros de olor, que con su olor atrae esta vibración de sensualidad, de energía. La canela, que activa el romance, la sexualidad. Vamos a necesitar la miel, que nos endulza, nos hace más atrayente. Y da esta motivación y esta energía de la sensualidad del amor. Incienso también, o de rosas, de sándalo o de pachulí. Y también, algunas gotitas de esencia, de pachulí, para atraer el amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, pero en primer lugar, prenderemos la vela, la vela rosada. ¿Ya? La prenderemos. Y vamos a coronar en la vuelta de esta vela, con estos elementos que son muy importantes para activar la zona del amor. Entonces, los pétalos rosados los vamos a poner y siempre con abundancia, porque queremos amor en abundancia. Queremos disfrutar el máximo de esta emoción, de esta energía. Bastante hojas de laureo. Incluso ustedes pueden ver que es un ritual que queda muy bonito. ¿Ya? Queda muy bonito. Y vamos pidiendo, a la medida que vamos colocando los elementos, vamos concentrando nuestros deseos. Quiero el amor a mi vida, el amor verdadero para mí. Quiero mi alma gemela, mi compañero, mi compañera. O quiero recuperar a la persona que yo tanto amaba y que perdí. Bueno, vamos a poner las ramas de canela, todas bien bonitas y que esté perfecto. Porque estamos buscando la perfección en el amor. Vamos con los clavos de olor y mentalizando la sensualidad, el romance, la ternura, la dulzura de la persona perfecta que queremos encontrar. O quizá la encontramos y por algún motivo se fue y queremos recuperar. Vamos a prender inmediatamente el incienso también. Como yo dije, el incienso de patchouli, de sándalos o de rosas. ¿Ya? Lo prendemos. Dejemos que quede solamente la llama y esta está con mucha energía. Ustedes vieron porque está súper fuerte. Porque el fuego activa la energía de sensualidad. Entonces, muy bueno que esté bastante fuerte. Vamos a poner unas gotitas de esencia de patchouli, de sándalos en la vuelta para dar este aroma de romance, de amor. ¿Ya? Y coronamos también con la miel alrededor de la vela. Vamos colocando la miel alrededor para que nos induce, induce nuestro carácter o nuestra personalidad. Para que nos haga sentir más amorosos, más dulces, más tiernos con las personas. Me entró un Pedro de Rosas. Y después de esto, vamos a mentalizar, cerrar los ojos y vamos a mentalizar el Arcángel Caballero. ¿Ya? Con los ojos cerrados, adelante de la vela y de este ritual, yo voy a pedir a Arcángel Caballero. Tú con tu luz de amor, de energía, de pasión, te pido ahora en este momento, con mi corazón abierto, que atraiga para mí, mi alma gemela, mi otra mitad, para que yo lo pueda hacer feliz, para que él me pueda hacer feliz, para que nos une en amor y que nuestra relación sea repleta de paz, armonía y mucho, mucho amor, mucha sensualidad, mucho romanticismo. Y a esta persona que estaba en mi camino y que por algún motivo se fue, te lo pido por favor, que me lo traiga de vuelta, que me ayude a recuperar esta relación, que sea basada en el amor, en el respeto, en el cariño, la confianza. Así es, y así te doy las gracias por el pedido que me estáis concediendo. Gracias Arcángel Gabriel. Gracias, gracias, gracias. Bueno, después que ustedes hagan su petición y que obviamente coloquen bastante fe y bastante energía cuando coloquen los elementos, cuando pidan al Arcángel Gabriel, después que la velita se consuma y que este ritual termine, todos estos elementos que ustedes utilizaron, ustedes pueden guardar adentro de una bolsita y guardar adentro de su cajón, a donde guardan sus ropas íntimas. Y ahí va a estar activada esta energía. Y siempre que tenga algún problema o que tenga alguna dificultad a nivel amoroso, que esté pasando por algún conflicto, deben tomar esta bolsita y ponerla dentro de su almohada antes de dormir. Y esto va a activar, reactivar la energía de amor, de pasión y de unión de nuevo para ustedes. Bueno, espero que lo hagan con mucha fe, con mucha fuerza y que después me cuenten si encontraron su alma gemela o se recuperaron este amor que andaba por ahí, medio perdido. Y espero también que nos sigan acompañando siempre en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantemente entregando siempre rituales, predicciones y muchas novedades para ustedes. Bendiciones, cariño, namaste.